Hola conchas de su madre, bienvenidos a más noticias de WWE, así que no perdamos más el tiempo. Here's come the money. Uno de los encuentros más anticipados para este Westlemania 32 es el de Shane O'Mac y The Undertaker dentro del Hell in a Cell, tanto es así que incluso ha sido postulada para ser el evento estelar de la noche, por encima del encuentro entre Triple H y Roman Reigns por el campeonato mundial de peso completo. Ahora, además, una importante estipulación ha sido añadida a este encuentro, en la edición del Monday Night Raw del 21 de Marzo, el Sherman recordó cuánto está en juego en este encuentro, y con el fin de asegurarse un resultado favorecedor, el Tío Vince agregó una nueva condición que obligará a el enterrador a dar su mayor esfuerzo en un encuentro donde si pierde este sería el último Westlemania del Deadman. Así es hijos míos, si de por si nuestro Kokoro está dividido, ahora nos dolerá con el alma verlo perder, aunque no lloren aún, ya que si Vincito gana la lucha, probablemente no lo despida, seguramente esta storyline dará más de que hablar después del 3 de abril. En Westlemania 32 podría haber un papel relevante programado para... Según Inquisitro, la vecina podría intervenir en el gel y nace él por el control de Rojo. Parece improbable que Vincito pueda llevarse la victoria por sí solo, y Zina sería el peso que equilibraría la balanza a favor del primogénito de los Magman. La intervención tendría sentido, pues el historial de confrontación entre este y la autoridad viene de lejos, y se remonta a Survivor Series 2014. Todo serviría de excusa para sentar las bases de un futuro John Cena contra el Undertaker en la Westlemania del próximo año. ¿Lo ven mis niños? No hagan un mar en un vaso de agua, quizás tengamos hombre muerto para rato y más si se enfrenta al rapero mayor, se prevé que el evento sea igual de épico que el estelarizado por Hulk Hogan y André el Gigante hace casi 30 años. Con todo ello... Protagonizaría un verdadero momento en Westlemania para recordar. Y eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, denle al like, comenten, compartan y suscríbanse para más, yo soy Ewan Magman, muchas noches y buenas gracias.